Una vez que estemos aquí en el celular o tablet, vemos un icono que tiene ahí cuatro colores y que se llame Play Google, entonces le hacemos clic en esta parte de acá Va a aparecer, va a aparecer aquí tomarles un poquito de paciencia, va a aparecer ahí definitivamente el buscador donde vamos a ver el aplicativo Vamos a digitar en la parte de aquí lo que es el Zoom Es con doble O y con M, ahí está Zoom, 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 Listo Una vez apretamos el botón verde que es Instalar Esperamos un momento que nos represente Si en este caso nos pasa eso de aquí, está aquí Entonces le damos a instalar